de la captura de Alias La Bestia, un peligroso pandillero que fue capturado en la zona 6 de Misco, pero recientemente las autoridades de la Policía Nacional Civil han logrado otra captura. Se trata de Alias La Flaca, que está sindicada del delito de extorsión. Ella ha sido identificada como María Maraceli Salazar Reyes, de 30 años. Aparentemente es miembro de un grupo criminal y se le conoce como La Flaca. Ella fue capturada en la 13 calle C y 20 avenida. Esto es en la colonia El Limón de la zona 18 de la ciudad. Estas son las acciones que están realizando las autoridades de la Policía Nacional Civil en distintos operativos que ellos están realizando para resguardar a la población, pero también recuerde que es importante la denuncia. Si usted conoce del actuar de algún grupo criminal en cercanías de su hogar, usted puede llamar a la línea 110 o 1561 de la Policía Nacional Civil, su llamada puede ser anónima. Ella ya fue trasladada a Torre de Tribunales. Se tiene usted en pantalla el momento de la captura y también del traslado a Torre de Tribunales para que solvente su situación legal. De momento han indicado que aparentemente está involucrada en el delito de extorsión.